No quisiera enamorarme porque sé que sufriría No quisiera enamorarme porque sé que lloraría Llorando estoy, cariño mío, por el amor que se ha ido Llorando estoy, cariño mío, por el amor que se ha ido Esos labios que me besaron, estarán besando a otra Esos ojos que me negaron, estarán mirando a otra Por eso amiga yo te aconsejo, nunca creas en los hombres Por eso amiga yo te aconsejo, nunca vayas a enamorarte Ay, 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 varones, varones, teniendo un tesoro en tu casa Cualquier cosa buscan en la calle Esos ojos que me miraron, estarán mirando a otra Esos labios que me besaron, estarán besando a otra Por eso amiga yo te aconsejo, nunca creas en los hombres Tantas mentiras me hiciste, tantos engaños me hiciste Mis labios que me hiciste, mis labios que no te quiero Y mi corazón se llama Tantas mentiras me dijiste, tantos engaños me hiciste Mis labios que no te quiero, y mi corazón se llama ¡Hey! ¡Y nos vamos a fallarca! ¡Santa Rosa! ¡Cauca! ¡Cabana! ¡Cuando mal! ¡Conchugos! ¡Bambas! ¡Hey! ¡Es esta buenasita para con alas! ¡Ey! ¡Santa Rosa! ¡Bambas! 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 Gracias por ver el video.